Meander, on the beats, baby Una pa' que la baile, la señorona Dale, cálmate, que soy cabrona A esta reina no se le cae la corona La mamá está con males, un bando en la mamalona Una pa' que la baile, la señorona Dale, cálmate, que soy cabrona A esta reina no se le cae la corona La mamá está con males, un bando en la mamalona Viviendo la vida, miren a la señorona Yo también soy reina y aquí traigo mi corona Gozando la vida para curar mis males Vivo en Alabama, pero me encanta comales Ya saben aquí ando a mis hijos, cuánto los amo Y aunque estén bien locos, como amo a mis hermanos Soy buena persona y eso lo llevo en la sangre Ya logré varias cosas, pero quiero ser más grande Yo también soy cabrona y disfruto con mi raza La rocí de más y también tengo cinco casas El orgullo de mis padres, varias cosas he logrado Y yo solita, todo esto me lo he comprado Amo a mi familia, siempre están de mi lado Bien alegre de la vida porque tanto he disfrutado Amo a mi familia, siempre están de mi lado Bien alegre de la vida porque tanto he disfrutado Una pa' que la baile, la señorona Dale cálmate que soy cabrona A esta reina no se le cae la corona La mamá está comales, un bando en la mamalona Una pa' que la baile, la señorona Dale cálmate que soy cabrona A esta reina no se le cae la corona La mamá está comales, un bando en la mamalona De repente en alemán con mi gente y me miran Aquí anda la señorona y ahorita ando de gira No ando pidiendo nada si yo tengo lo mío Y también me pongo perra porque me desconfío Humilde y sencilla y pendiente al trabajo Y como Milly García voy a perrear hasta abajo Quiero mucho, mis hijos los traigo en mi corazón Pura felicidad, vamos a bailar mi canción Pura felicidad, vamos a bailar mi canción Una canción dedicada para Yari Martínez Un saludo para sus hijos Leslie, Yarey, Ángel y Matthew Una pa' que la baile, la señorona Dale cálmate que soy cabrona A esta reina no se le cae la corona Y a la mamá está comales, un bando en la mamalona Una pa' que la baile, la señorona Dale cálmate que soy cabrona A esta reina no se le cae la corona Y a la mamá está comales, un bando en la mamalona Justo, 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 justo